Gracias al programa Ilusiones Navideñas de Copeagri RL y una familia en Zaragoza, en Pérez de León tiene ahora una casa de mejores condiciones para vivir. Los beneficiados son la familia Ulloa Rivera que está integrada por el matrimonio de Santos Ulloa Madrid de 48 años y la madre de Virginia Rivera Sánchez de 50 años y sus hijos Richard de 27 años, Cristian de 23, Juliana de 17, Davis de 15, Christopher de 13 y Ariel de 1 año y 7 meses. Muy bien, terminada, muy bonita y muy cómoda para todos y todos estamos contentos de ver que está tan bonita la casa. Como un sueñito puramente como lo dije con tal, como lo dije, no estoy súper contento yo con todo esto, demasiado, y puramente como yo le decía, aquí todos están pero súper felices, más bien deseaban ver si pasamos bien allí para esta casa, muy bien, sí. Y a toda la gente yo les apoyo que vayan a comprar puramente, te dieron toda esta ayuda porque es un beneficio para toda la cooperativa y todo. Este hogar cuenta con cuatro cuartos, baño espacioso, cuarto de pilas, cocina, sala y comedor. Es un espacio de 90 metros cuadrados, siendo esto el proyecto más grande que ha hecho la cooperativa hasta ahora. Esta es la solución de vivienda número 72 del programa Ilusiones Navideñas. En total se invirtieron 9 millones de colones. Una vez más, Copeaidi se pone una flor en el ojal, con una solución más a una necesidad de esta gran familia, porque es una familia grande, es una de las casas más grandes que hemos hecho. Y bueno, Copeaidi tiene que estar muy contento y también muy contentos por el apoyo de la comunidad, especialmente de la familia, que es una familia grande. Entonces yo creo que, como tenemos que agradecerle a esta comunidad, también tenemos que agradecerle a la comunidad de Pérez Celedón. Yo quisiera en esta oportunidad decirle a cada persona, cuando usted llegue al supermercado, cuando compre café del valle, cuando todo lo que nosotros hagamos, siempre va a llevar un propósito social, aparte del balance social que tenemos en nuestra empresa, pues también este es uno de los proyectos más nobles y de los que más queremos. Para el Consejo de Administración de Copeagri RL, este es un proyecto importante, pues permite a muchos hogares con necesidad de vivir en mejores condiciones. Cuando vamos a comprar una bolsa de café, algo estamos aportando, que cuando vamos a comprar en el supermercado, algo estamos aportando. Porque si bien es cierto que el costo principal es con el aporte de los asociados, lo tienen porque hay una rentabilidad. Si no hubiera la rentabilidad, si la comunidad de Pérez Celedón no nos apoyara, no tuviéramos excedentes, que al final van a favor ver la necesidad y no si es asociada o no. Entonces es un agradecimiento a toda la comunidad de Pérez Celedón por el apoyo que le da a Copeagri y llegamos apoyando para seguir haciendo estos sueños y realidades. En la cooperativa hacen un llamado a la población para que sigan apoyando a la empresa, pues de esta manera muchos hogares son beneficiados.